Con la información, hasta el departamento de Oruro, allí un accidente ha generado la caída de una pasarela. La avenida 24 de junio de la ciudad de Oruro se suscitó un hecho de tránsito donde una retroexcavadora colisionó con una pasarela ocasionando la caída de la misma. Se suscita un hecho de tránsito, un choque a objeto fijo, en este caso una pasarela peatonal, donde personal de la división de accidentes se construye al lugar para verificar el hecho. En la avenida 24 de junio, altura surtidor QV2, donde el vehículo protagonista es un tracto camión del sindicato mixto de transporte Sur del Navaque, del departamento del Beni, de color blanco, marca Volvo. Conducido por el señor Ariel Bricher Magne, de 39 años de edad, el mismo con licencia de conducir, categoría C. Se realiza la prueba de Alcotés Independencias, donde da como resultado negativo, es decir que dicho conductor estaba al mando del motorizado, estado consciente. La unidad operativa de tránsito desarrolla las diferentes investigaciones en este caso, donde se presume que existe irresponsabilidad de parte del conductor, quien no habría observado la señalización que existe en el lugar. La hipótesis que se maneja en primera instancia es donde el conductor, en este caso, circulaba por la avenida 24 de junio, de sentido oeste a este de la ciudad, donde por inobservancia y descuido no se percata de un letrero que existe en el lugar, por inmediaciones, donde existe una señalización de la altura de dicha pasarela de 4.5 metros. Es donde en este caso llega a impactar con la pala, con el brazo de la retroexcavadora y llegando a chocar con la pasarela y arrancando del lugar unos 8 metros aproximadamente. De este hecho se descartan a personas heridas, pero se tiene una persona aprendida quien sería el conductor del motorizado y asimismo se procedió al secuestro del vehículo.